Si ubicamos esta reunión en el contexto mundial, en el globo, en nuestro planeta, salta a la vista un problema urgente, prioritario, como todo lo urgente, quizás no lo estratégico, pero hoy nos está afectando en nuestras regiones, en nuestra producción agraria, en nuestra capacidad para tener una soberanía alimentaria, y es la guerra. Hay una guerra que amenaza extenderse en el tiempo y en la geografía, vinculando diversos países de una y otra manera, y afectando aún más las débiles condiciones económicas, sociales y ambientales por las que atraviesa el mundo. Así que yo les solicitaría en la declaración hacer un exhorto, un llamado a iniciar conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia, para posibilitar, por lo menos que esta palabra empiece a discutirse en el escenario internacional y vaya cogiendo fuerza y espacio respecto a la otra palabra, la guerra. Y hablando de paz, indudablemente, en nuestros países, viniendo yo de Colombia, ha aparecido en las últimas décadas una realidad que cada vez mata más, que cada vez rompe completamente la estructura de derechos humanos de cada sociedad, que desestabiliza instituciones, que carcome la democracia y que nos va conduciendo a la violencia. No es gratuito, no es una paradoja, que si uno pone en un mapa de América, las ciudades más violentas del mundo, trazan el recorrido de la exportación de la cocaína ilegal. No es una paradoja que tengamos, a pesar de que las guerras existen en otras partes del mundo, las ciudades más violentas del planeta. Eso que está sucediendo y convirtiéndonos en una de las regiones más violentas del planeta, tiene que ver con un fracaso. Hemos fracasado en los últimos 50 años, en algo que se llamó la guerra contra las drogas. Su balance es un millón de latinoamericanos muertos, la mayoría colombianos, cada vez más mexicanos, cada vez más centroamericanos, cada vez más suramericanos. Hay millones de norteamericanos presos, millones de latinoamericanos presos. Y las estadísticas en Estados Unidos hablan, después de 50 años de guerra contra las drogas, de 70 mil personas que mueren cada año por sobredosis de otras drogas a las cuales no se le hizo la guerra. El fentanilo. Si proyectáramos hacia adelante, tendríamos otro millón de latinoamericanos muertos por homicidio. Tendríamos millones de latinoamericanos presos, millones de norteamericanos presos, la mayoría de raza negra. Y habría 2 millones 800 mil estadounidenses muertos por sobredosis por algo que nosotros no producimos, el fentanilo. Yo creo que esta realidad amerita que de la comunidad andina convoquemos una conferencia de países centroamericanos, suramericanos, caribeños, para discutir la política de drogas, evaluarla, sopesarla con los números, ver objetivamente si conduce algún puerto o si al contrario nos está hundiendo en el fondo de un abismo violento, sanguinolento, antidemocrático. Tres, el mundo también nos coloca en unas circunstancias especiales para esta reunión. La ciencia ha determinado que nos podemos extinguir. Quizás ninguna de estos 22 consejos tuvo ante sí el escenario de una posible extinción de la humanidad. A veces olvidamos la ciencia, a veces no le damos importancia, pero debería ser el principal problema a asumir por cada rincón, por cada país del planeta. Ese problema que la ciencia coloca como el principal problema de la humanidad es la crisis climática. Nosotros, como bien dice el presidente Lazo, somos el gran reino de la biodiversidad mundial. Tenemos una de las grandes esponjas de absorción de CO2 después de los océanos, que es la selva amazónica. En cierta forma, aquí están los pilares de la vida. Pero a veces no somos conscientes de ello. Por eso, la comunidad andina tiene que tomar este tema de la crisis climática como uno de sus ejes centrales en su acción presente y futura. ¿Qué le corresponde hacer a la comunidad andina en medio de este contexto que nos va determinando el planeta sobre nosotros? ¿Cómo actuar? ¿Cuáles caminos coger hacia adelante? Creo que debemos ser más poderosos, juntar más voces. Creo que las solicitudes de Chile y Venezuela deben ser tenidas en cuenta. Volver al primer escenario de la comunidad andina cuando ellos integraban este instrumento de integración. Si Argentina se hará cerca, mejor. Entre más voces juntemos, pongamos de acuerdo, integremos, mejor. Más poderosa será la voz. No sin olvidar los problemas que tenemos como países a nuestro propio interior. Si Colombia lo que tiene es una violencia eterna, si los mecanismos de la democracia se están desgastando, qué bien sería que la comunidad andina pudiera ampliarse bajo un acuerdo mínimo. El respeto a la Convención Americana de los Derechos Humanos que se firmó por allá en el año 72 por liberales ideológicamente que eran presidentes en esa época antes de que llegara la época de las dictaduras militares, antes de que llegaran las guerras revolucionarias y que quedó interrumpido por un espacio como de 30, 40 años, que hoy podríamos recomenzar. Pero para eso la comunidad andina tiene que tener poder. Si logramos integrar de nuevo a Chile, Venezuela, Argentina, como un nuevo escenario, yo creo que esto cambiaría sustancialmente y que nuestra voz se escucharía mucho más claramente en los escenarios mundiales. Dentro de las perspectivas de lucha contra el cambio climático se nos coloca una serie de objetivos que deberíamos planificar como estados. Una planificación multilateral debería aparecer, como bien lo propusiera la CEPAL en la fundación misma de la comunidad andina. la planificación de, por ejemplo, tener una red eléctrica integrada con fuentes de energía limpia, exclusivamente. Un aporte en la mitigación de la crisis climática. Lo podemos hacer, prácticamente la red está. Lo que hay que llenarla es de fuentes de energía limpia. Y las fuentes están. Nuestra región es llena de sol. Si incluimos a Chile y si incluimos a Venezuela, nuestra región es llena de sol, llena de vientos, llena de agua. Alguna vez escuché en algún discurso de estos por televisión, en algún escenario de integración, a diversos presidentes mirando la integración suramericana como un proceso de integración energética, tal como inició la Unión Europea. Pero lo hacían sobre la base del carbón, del petróleo, del gas. De hecho, nosotros fuimos el quinto exportador mundial de carbón. Y muchos aquí son potencia en el petróleo y en el gas. Sin embargo, ese mundo va en extinción, se está acabando. Si no se acaba ese mundo, se acaba la humanidad. Luego, aquí tenemos la oportunidad de planificar otra vía, que es precisamente una integración energética. entre más barata sea la energía eléctrica en nuestros países, más posibilidades de desarrollo, solo que las fuentes de esa energía deben ser las fuentes limpias. El sol, el agua, los vientos, y aquí habría toda una planificación para empezar, para impulsar y hacer en el corto plazo, porque no tenemos más tiempo. Y hablaría de la conectividad, hablaría de la necesidad de expandir la universidad que nosotros los colombianos no conocemos. La Universidad Andina Simón Bolívar. Yo le pediría a mi canciller que en diálogo con el ministro de Educación planteemos el programa de expansión de la universidad en el territorio colombiano. Todos los países integrantes de esa comunidad deberíamos enriquecerla, debería ser la universidad estrella dentro de América en términos de profundidad del conocimiento, de nuestra biodiversidad, de la tecnología, etcétera, con los mejores profesores y profesoras posibles, fuertemente financiada, una universidad de vanguardia, porque no será posible el desarrollo si no nos convertimos en sociedades del conocimiento. Y sociedades del conocimiento significa priorizar la inversión pública en el saber, en los saberes dentro de la sociedad, extendiéndolos a la totalidad de la sociedad. Y finalmente, yo creo que todos estos temas, mayor fortaleza de la integración, más planificación, descarbonizar la economía a partir de tratados de recuperación de la selva amazónica y de la red eléctrica con fuentes limpias, de expandir sociedades del conocimiento es cómo podremos plantear cómo en el inicio de esta comunidad se dijo y se propuso como un objetivo la industrialización de nuestros países. País que no se industrializa es pobre. La riqueza se genera en la agricultura, en su industrialización y en la industrialización. Y por tanto, tal como los fundadores de esta comunidad dijeron, a nosotros nos corresponde planificar, planificar la reindustrialización o la industrialización en términos del siglo XXI de nuestros países. Gracias, señor presidente Lazo. La Administración Distrital de Medellín entregó la renovada cancha sintética de El Raizal en la Comuna 3, Manrique. En la renovación de este escenario deportivo se invirtieron más de mil millones de pesos. Lo que hay que darle a la juventud son libros, lo que hay que darles es instrumentos musicales, lo que hay que darles es un balón, un frisbee. En este escenario, más de 1.200 adultos, jóvenes y niños se benefician de una cancha sintética renovada en Medellín. A la una, a la dos y a las tres. Perfecto, se produce este escenario de la cinta. En el Inder Medellín estamos contentos porque entregamos escenarios para cargar de alegría y de felicidad a la comunidad. Y muchas gracias a Inder por toda esa gran oportunidad que nos dieron de entregar esta cancha. Mil y mil bendiciones y muchas gracias. Espacios como esta cancha, El Raizal, requerían intervención y gracias a que el Inder hizo su recorrido con todo el equipo. Hoy le estamos diciendo a la comunidad que le cumplimos, que estamos entregando un espacio renovado, un espacio con un nuevo tapete, con un nuevo cerramiento, con una inversión de más de 1.083 millones de pesos. Por eso es importante hoy que toda la comunidad se apropie estos espacios, que los cuide, que los aproveche, que los jóvenes cuando salgan de la clase en el colegio vengan, disfruten de la oferta del Inder, pero también de los clubes para el disfrute de toda la comunidad son estos espacios del Inder Medellín. Y contarles que con las vigencias futuras vamos a intervenir también tres escenarios en esta misma comuna y eso se suma a lo que ya venimos haciendo con la brigada de mantenimiento, estuvimos en la Cruz haciendo mantenimiento de la placa polideportiva, es decir, estamos comprometidos con toda la ciudad, también con la comunidad de Manrique, porque ellos se lo merecen, Medellín se lo merece. Hola, bienvenidos al Tercer Canal, síganme. En más de un año de creación hemos podido acercarnos cada vez más a la Colombia profunda. Gracias. Y poder acompañar el sentimiento popular de una generación que quiere que la dignidad se vuelva costumbre. Ustedes, los seguidores del Tercer Canal, son la razón por la cual nosotros podemos seguir realizando nuestro trabajo día a día, gracias a sus aportes a nuestras líneas Neki y Davi Plata, podremos seguir llegándole a millones de colombianos la información de nuestra agenda alternativa. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para recibir todas las notificaciones de nuestros contenidos. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.